¡Muy buenos días a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que tengáis un feliz viernes 7 de mayo de 2021 en este episodio número 196 contestando a vuestras preguntas. ¿Quieres tener una abogada de tu confianza que responda a tus dudas sobre derecho laboral y de la seguridad social? Que lo haga en un plazo de 24 horas y además gozar de descuentos importantes cuando tengas que tener un servicio con nosotros, como una jubilación, una incapacidad o un despido. Pues bien, te presento CampMank Premium, este servicio con el que contarás con un abogado de confianza que siempre va a responder a tus dudas y siempre el mismo abogado. Bien, vamos a ver como cada viernes los contenidos que hemos ido haciendo durante esta semana de forma muy resumida, pero antes como siempre os pido que le deis al like si os gustan estos vídeos y que le deis también a suscribiros si aún no sois suscriptores con la campana para que de esta forma os podamos avisar de todas aquellas novedades que vamos publicando en el canal de YouTube. Bien, en este caso, esta semana, el lunes, tuvimos un caso de una incapacidad total que le reconocieron a un trabajador tras dos intervenciones currúrgicas. Mi compañera Necán hizo un vídeo sobre la incapacidad total para un vigilante de seguridad por fibromialgia y depresión. El martes hicimos un vídeo divulgativo. Mi compañero Marc hizo el vídeo sobre la cobertura de las empresas autoaseguradoras frente a lo que son las mutuas de accidente de trabajo. El miércoles el directo de Campaño Abogados, ya lo sabéis, a las 5 de la tarde en Facebook y YouTube de forma simultánea y a las 5 y media en Instagram Live. Y ayer hicimos un blog post para hablar sobre el alta médica voluntaria en la seguridad social o en la mutua. Interesante también porque muchas personas nos pedís también esto. Cuando queréis pedir un alta voluntaria, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues en este artículo está explicado. Y ahora ya sí, sin más dilación, vamos a empezar a contestar a las preguntas. La primera nos la hace Mimun y dice Azariu y dice lo siguiente. Estoy en tratamiento depresivo con mi médico de familia. ¿Sirven sus informes para el INSS? Bien, gracias por tu pregunta. Si es para solicitar una incapacidad permanente, no serían suficientemente graves. En ese sentido, estos informes, y cuando digo graves me refiero a que la enfermedad quiere decir que no es grave, no el informe propiamente, quiere decir que cuando pedimos una incapacidad permanente tenemos que tener un tratamiento a nivel psiquiátrico mediante un especialista en psiquiatría. Ya sea en una unidad de salud mental, en un centro de salud mental de adultos, etc. Esto es importante porque cuando se hace mediante el médico de cabecera se entiende que no es suficientemente grave y que por lo tanto, aunque tengamos un diagnóstico psiquiátrico y el médico de cabecera nos esté pautando una medicación, un ansiolítico o un antidexpresivo, se entiende que no es suficientemente grave. Por lo tanto, es importante ser tratado con un especialista de sanidad pública o privada pero mediante un psiquiatra, mediante un especialista. Gracias por la pregunta, Mimón. Vamos con otra. Amelia Baymeli dice Me gustaría saber ejemplos de casos residuales en los cuales se podrían llevar a cabo algunos trabajos con una incapacidad absoluta. Bien, Amelia, hay muchísimos. Empeciendo por los centros especiales de empleo. Hay mucha gente que está trabajando en centros especiales de empleo como en la ONCE o en el Unión, el grupo de empresas de la ONCE. En el que tienen una incapacidad permanente absoluta o una gran invalidez trabajando. Luego hay otros tipos de trabajo que son compatibles. Normalmente suele suceder con trabajos autónomos desde casa que puedas trabajar en lo que son profesiones un poco más liberales como consultorías, como asesores liberales, etcétera, que permiten tener una incapacidad que nos han reconocido y aparte también el hecho de poder hacer estos trabajos puntuales que si algún día de trabajo no puedes trabajar en ese sentido no pasa nada y que no haya un sometimiento a un control, a un horario y a una rigidez propia del sistema de trabajo y que por eso te han dado una incapacidad absoluta. Hay muchísimos ejemplos pero sobre todo serían estos. Trabajos en los que te puedes autoorganizar siendo autónoma o en régimen general también tendríamos que ir a buscar un poco más centros especiales de empleo y trabajos de este tipo. Otros trabajos un poco más normalizados y demás es más complejo de tenerlo. Tendríamos que estudiar caso por caso cuál es la situación y a partir de ahí ver si se puede hacer alguna cosa o no. Gracias Amelia por la pregunta. Vamos con otra. Newcat nos dice Hola, me gustaría que me aclaréis el concepto de patrimonio protegido de las personas con discapacidad reconocida. Gracias. Bien, muchísimas gracias Newcat por la pregunta. Esto nace a partir de la ley de proteger este tipo de patrimonios y pueden aportar a estas personas con discapacidad los tutores, el propio discapacitado o cualquier otra persona o empresa que tenga un interés legítimo en la protección de esa persona con un grado de discapacidad pueden aportar una serie de patrimonio que estará afecto a cubrir las necesidades básicas de esa persona. Entonces, tanto ese patrimonio como los rendimientos de ese patrimonio tienen una serie de beneficios fiscales para tanto quien lo aporta como para la persona con discapacidad y de esa forma pues se ha de constituir de forma solemne en una escritura pública por notario o por mediante resolución judicial y ese patrimonio está administrado y está controlado para que el fin con el que se ha constituido sea legítimo y sea para cubrir las necesidades de personas con discapacidad. Y por eso la ley lo que otorga es una serie de beneficios fiscales importantes para este tipo de cometidos y básicamente sería un poco esto. Si algún día queréis que entremos un poco con más detalle porque tienen mucho más tema pues lo podemos ver y ahondamos un poco en la materia. Gracias por la pregunta, Newcat. Vamos con otra. Rafael Cortés nos dice, quería saber si es posible demandar a la mutua y al médico de detención. La primera me decía que se tenía que encargar el segundo de mi dolencia y el médico insistía que lo único que tengo es mental y no podía hacerme ninguna prueba. Me mandaron a un plan de choque y en la clínica del dolor me dijeron que pidiera acierta a mi cirujano para volver a operarme, pero no me visitó. Puedo demandar, por una parte tuve un juicio por empeoramiento, cobrado la total y pedí a la absoluta. Gané, pero a poco tiempo recibí una carta de link diciéndome que me tenía que esperar a la fecha de revisión que ponía en mi resolución, que es en septiembre. ¿Por qué sigo cobrando la total? Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Rafael. Lo primero es, sobre demandar al médico de familia o de la mutua normalmente es muy complejo y no suele ser demandable. Tiene que haber algunas negligencias que son tasadas porque no hayan cumplido el protocolo y entonces en ese sentido sí que se podría demandar, pero lo habitual es que no. Es que normalmente este tipo de mala praxis y demás suele ser ya por intervenciones quirúrgicas, cuestiones que son un poco más de detalle, se tendría que estudiar, pero habitualmente por no estar de acuerdo con la decisión no sería algo que fuera demandable, aunque insisto, Rafael, tendríamos que estudiarlo en detalle. Con respecto a por qué no estás cobrando la absoluta, pues deberíamos verlo. Cuando hay una absoluta reconocida por sentencia, la seguridad social tiene el derecho a recurrir o la mutua y es posible que hayan recurrido, pero si recurren, te tienen que pagar durante el transcurso del recurso la absoluta ya, por lo que harías bien de ponerte en contacto con tu abogado para que te dijera cuál es el estado del procedimiento para saber qué es lo que está sucediendo. En todo caso, la seguridad social tiene un departamento, o LINDS, cada dirección provincial tiene un departamento de pagos de sentencia que se llama, que se dedican directamente a esto, por lo tanto puedes decirle a tu abogado que se ponga en contacto con este departamento para que puedan ver qué es lo que sucede y cuál es el motivo para el que no estás cobrando ya esa incapacidad absoluta que, como comentas, deberías estar cobrando. El hecho de que haya un expediente de revisión o que sea revisable esa total que tenías antes no quiere decir que no tengas que cobrar ya esa incapacidad absoluta. Gracias por la pregunta, Rafael. Vamos con otra, nos la hace, en este caso, Gonzalo Sánchez Ramos y dice tengo una incapacidad permanente absoluta y quería montar un bar y darme de alta como autónomo. ¿Perdería la pensión? Bien, Gonzalo, muchísimas gracias por la pregunta. En este caso, no la perderías. Es importante en este sentido ponerlo en relación con la pregunta que nos hacía antes Amelia. Pues también es posible que hayas personas que tenéis una absoluta o una gran validez, os hagáis autónomos y iniciéis un negocio. Ahora bien, lo que sí que sería importante, Gonzalo, es que tuvieras trabajadores a cargo. Si es montar un bar para estar tú de camarero o de cocinero y sirviendo tú y diciendo tú, eso no sería compatible en principio. Tendrías que tener trabajadores y tú podrías ser el gerente de ese negocio, pero debería haber trabajadores, porque si no hay trabajadores a cargo, se entendería en ese sentido que quien estás haciendo el trabajo es tú, con una carga muy importante. Tendríamos que ver cuáles son las lesiones o enfermedades por las cuales se han reconocido la incapacidad y esa compatibilidad yo la veo compleja. Pero si tuvieras trabajado esa carga, pues sí que sería posible, porque tu rol sería un poco más de gerencia y en ese sentido, pues sí que sería compatible la percepción de esa incapacidad absoluta que te han reconocido con el hecho de ser autónomo por regentar ese bar. Muchas gracias por la pregunta, Gonzalo. Vamos con otra. Isabel Fabra dice, Jorge, yo estoy de baja y tengo una incapacidad permanente hasta noviembre. Tengo que apuntarme al paro cuando acabe, porque cuando me venza la paga de baja me quiero jubilar. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Isabel. En este caso no hace falta que estés inscrita como delante de empleo. Si estás en una situación de incapacidad para cobrar la jubilación, de hecho, cuando llegues a la edad de jubilación ordinaria, los 65 años o la edad que te corresponda, se cambia directamente el nombre. Entonces seguirías cobrando lo que cobras, esta incapacidad total cualificada y podrías, en todo caso, solicitar la jubilación ordinaria para que te calcularan a ver qué te queda mejor. Podrías hacer las dos cosas y no es necesaria estar inscrita como demandante de empleo. Gracias por la pregunta. Vamos con otra. Juan Miguel Morodo. Dice, hola Jorge, tengo 64 años y 43 cotizados. Muchísimos años. Dice, ¿puede mi jefe despedirme y quedarme en paro hasta cumplir los 65? ¿Influye después para cobrar el 100% en la jubilación? Bien, gracias Juan Miguel por la pregunta. Sí que te puede despedir tu jefe. Pasarías a cobrar el paro y estarías cotizando ese último año lo mismo que has cotizado en los seis meses anteriores al despido. Los 180 días anteriores al despido es lo que cotizarías durante el paro que estarías jurando ese año. Entonces, no influenciaría en nada. Lo único que cobrarías es lo que cobres del paro. En ese sentido, eso sí que cobrarías una cuantía seguramente inferior a la del trabajo que estás haciendo. Pero la cotización a efectos de jubilación sería exactamente lo mismo. Entonces, te podría cambiar un poco la jubilación si realmente en estos seis meses has cotizado menos y en los próximos años te hubieras que cotizar más, por lo que fuera. Pero en general, como contamos que cuando tú te vayas a jubilar serán los últimos 25 años, por un año que a lo mejor cotices algo menos o haya alguna diferencia, afectaría muy, muy, muy poco a la jubilación. Gracias por la pregunta, Juan Miguel. Vamos con otra pregunta. Nos hace Manuel GPS y dice Llevo de baja un año porque soy de riesgo. La empresa nos mandó rellenar un papel cuando empezó la pandemia diciendo que si teníamos alguna enfermedad. Yo puse la enfermedad que padezco y el médico de la empresa me dijo que no me podía incorporar. Me han seguido pagando el 100%. Ahora me han visto el tribunal médico y me han dicho que seguiré de baja, pero por la mutua. Voy a seguir pagando todo el sueldo y la mutua me puede dar alta o sigo dependiendo del INSS. Bien, gracias, Manuel, por la pregunta. Empezando por la última. La mutua no te puede dar el alta ya. Cuando hay la prórroga de la baja del año, entonces en estos casos solo puede ser el INSS al que te dé el alta. Vas a cobrar el 75% de la baja. De lo que venías cobrando tú será el 75%. Y depende del convenio colectivo y de la empresa. Si tú estabas cobrando antes el 100%, es decir, un 25% que se hacía de cargo la empresa dependerá del convenio colectivo. Hay convenios colectivos que fijan que ese 25% adicional hasta el 100% se paga durante los 18 meses. Hay algunos que solo algunos meses, algunos durante el primer año, aunque la gran mayoría son en el primer año. Pocos convenios colectivos dicen que se alargue hasta la duración de los 18 meses de baja. Entonces, si en tu convenio colectivo no estuviera estipulado, la empresa no estaría obligada. Otra cosa es que hay empresas que lo siguen pagando o no estando obligados. Pero tendrías que mirar sobre todo, en este caso, para tener la respuesta, Manuel, cuál es el convenio colectivo aplicable a tu contrato de trabajo. Gracias, Manuel, por la pregunta. Vamos con otra. Laureano Reyes-Torris. ¿Te cobrando la baja consumes el subsidio mayores de 52 años? Me refiero a que si te descuentan años ya aprobados. Bien, Laureano, no. Si tú estás de baja en ese momento, no te descuentan el subsidio para mayores de 52 años. Tendrías derecho igualmente, en cualquier caso. Y lo que sí que descuenta es el paro. Pero si tú has consumido el paro y aún sigues de baja, cuando te llegue en alta, podrías solicitar ese subsidio para mayores de 52 años. Muchísimas gracias, Laureano, por la pregunta. Otra pregunta nos la hace Información Personal. Dice, yo soy pensionista de absoluta. ¿Habría algún problema si yo firmo un contrato de alquiler, pero sigo viviendo en el mismo domicil actual y empadronado donde siempre? La web de Lins solo dice que hay que avisar cuando es cambio de domicilio. Yo solo estoy, esto solo yo lo haría para que a mi amiga le dieran dicho piso de alquiler. A ver, en cuanto al tema de los ingresos, derivados de otro tipo de cuestión, como pueden ser los alquileres, a la seguridad social le da igual, salvo que estés cobrando la pensión mínima y estés colando un complemento por mínimos. Y entonces los ingresos que tú tengas pues estén limitados para cobrar ese complemento. Pero en general, si no tienes una pensión mínima por esa absoluta, puedes firmar un contrato de alquiler y los que quieras, como si firmas 15 contratos de alquiler. No hay ningún tipo de problema en ese sentido de tener pisos y alquilarlos. Vas a cobrar la misma cuantía de la incapacidad permanente absoluta, insisto, salvo que estés cobrando un complemento por mínimos de esa incapacidad permanente absoluta. Gracias por la pregunta. Vamos con otra. Manuel Salvador Maya Vargas. Dice, mi esposa tiene que ir al tribunal médico, pero está muy limitado para ir. ¿Qué debo hacer? Bien, en la citación normalmente tienes un teléfono, puedes llamar y explicando esta situación, si hay esa limitación tan grande para ir, quizá es posible, y hay muchas personas que se están haciendo de forma telemática. Es decir, se envía los informes y el tribunal ya resuelve solo con esos informes o accediendo a la base de datos de la seguridad social de los médicos públicos. Entonces, tendrías que valorar esa opción de poder hacerlo así, pero ponte en contacto con ellos porque por incomparecencia pueden denegar la incapacidad permanente o el control de incapacidad temporal y darle la alta, que aún es mucho más gravoso. Por lo tanto, sería importante que como mínimo os pusierais en contacto con el tribunal médico para poder explicar esta situación y darles un informe. Lo mismo sucede con las personas que están citadas y están ingresadas en el hospital. Se suele cancelar esa cita o se suelen enviar los informes de un estado actual de la persona que está ingresada en un hospital. Gracias, Manuel, por la pregunta. Vamos con otra. Luis Rus Arboleda. Dice, la sentencia del Supremo dice que a partir del 28 de noviembre de 2018 el 33% de discapacidad por una incapacidad permanente no es a todos los efectos, efectivamente. Pero la instrucción número 1 de esa misma ley dice así, ya no se homologran más certificados de discapacidad solo por tener reconocido la incapacidad permanente total, pero los certificados de discapacidad homologados anteriormente a la fecha de la sentencia se consideran válidos y eficaces, salvo los que sean revisables. Entonces, los de antes del 28 de noviembre de 2018 siguen siendo válidos para todo. Mi respuesta es que no. Es decir, que esos certificados que tuvierais de discapacidad, aunque diga que se tiene el 33% de discapacidad porque se tiene una incapacidad permanente total, no valen. Se tiene que pasar a una nueva revisión y ver cuál es el grado real para tener todos los derechos. Es decir, que si tienes ese certificado solo tendrías los derechos que se dan por tener la incapacidad permanente total, pero no todos los derechos, aunque la sentencia sea anterior a noviembre de 2018, perdón, aunque la resolución sea anterior a esa sentencia de noviembre del 18. ¿De acuerdo? Es decir, tendrías que solicitar nuevamente una revisión de grado de discapacidad para ver si alcanzas o no ese 33% de discapacidad. Gracias, Luis, por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Nos la hace María. Dice, yo trabajo en un centro especial de empleo con discapacidad reconocida, pero es una discapacidad temporal que me caduca este año. Ya entrego los papeles y hay informes médicos. Si me conceden una incapacidad permanente total, ¿puedo seguir trabajando allí ya que mi enfermedad no me incapacita para esas tareas? ¿Me despedirán por pedir la pensión? Bien, muchas gracias por la pregunta, María. Lo primero es que si la incapacidad que solicitas no te limita para hacer esa profesión, pues no te van a dar una incapacidad total porque te dan una incapacidad total para la profesión habitual que estás ejerciendo o la que vienes ejerciendo durante más tiempo si has cambiado en el último año. Es decir, tu profesión habitual es la que haces ahora mismo en el centro especial de empleo salvo que hubieras cambiado recientemente el empleo y la anterior trabajo, la anterior profesión lo hubieras ejercido durante más de un año. Entonces, si tú ya llevas más de un año trabajando en este centro especial de empleo, esa es tu profesión y si no estás limitada para hacer esa profesión no te van a reconocer una incapacidad total. En el negado supuesto de que te reconocieran una incapacidad permanente total, el centro especial de empleo no tendría la obligación de darte otro trabajo. Tu contrato quedaría suspendido y en ese caso dependería de si el centro especial de empleo te puede dar otro trabajo o no. Y no sería un despido, sería una extinción por el reconocimiento de una incapacidad total. Gracias por la pregunta, María. Vamos con otra. Mari Carmen dice tenía un contrato de interina y me dieron una incapacidad total revisable a los dos años. Si me dieran el alta, ¿qué pasaría con mi puesto de trabajo al ser interina? Bien, gracias por tu pregunta, Mari Carmen. Tendríamos que estudiarlo bien en detalle, en tu caso, pero en principio tendrías que volver a entrar a la bolsa para ser interina y ver si finalmente se designa esa plaza o no. Pero no tienes un derecho de puesto de trabajo al ser interina y por lo tanto, si te revisan esa incapacidad permanente total tendrías que hacer nuevamente ese concurso para poder optar a las plazas como lo habías hecho para ser interina en ese momento. Gracias por tu pregunta, Mari Carmen. Vamos con otra. María Josefa dice el 19 de enero tuve un juicio por una incapacidad absoluta y todavía no sé nada. ¿Es normal? ¿Tanto tiempo? Y otra duda, quisiera tener el informe del forense. ¿Tengo derecho a pedirlo? ¿Se pueden negar a dármelo? Bien, muchísimas gracias, María Josefa. Lo primero, que ese informe del forense lo va a tener tu abogado. El abogado que te está llevando el caso, si ha habido un forense, va a tener acceso al mismo y ya ha tenido acceso. O sea, le puedes pedir a tu abogado y tu abogado te lo va a facilitar. La segunda es el tiempo. Normalmente suelen dictar sentencia al cabo de uno o dos meses. Entonces, el tuyo se fue en enero, puede ser que hay algún problema. A lo mejor el magistrado o la magistrada titular del juzgado ha estado de baja o ha habido algún cambio. Pues sí, es posible que tarde un poco. Yo he tenido casos en los que la sentencia ha tardado cinco o seis meses. Estaríamos dentro del límite. En todo caso, lo mejor que se podría hacer es que tu abogado contacte con el juzgado para ver si hay algún tipo de incidencia porque está excediendo un poco el tiempo de normalidad. Y lo que podrías hacer es llamar al juzgado o ponerte en contacto para ver qué sucede con ese expediente que tiene un número de autos y que te digan a ver un poco cuál es la situación. Y el informe forense pídele al abogado. Igualmente, podrías ir tú en el momento en el que se haya dictado sentencia te puedes ir al juzgado también a consultar ese informe forense. Pero insisto, lo más importante es tener esa confianza con tu abogado para poder pedirlo y poder verlo porque a tu abogado le dieron traslado para hacer alegaciones en ese informe forense. Si por lo tanto lo debes de tener o tu abogado lo debería de tener. Muchísimas gracias María Josefa por la pregunta y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos despedimos como siempre con los agradecimientos. En este caso, Paqui Pérez dice les felicito. En breve contactaré con ustedes. Gracias. Easy Dizzy dice ayudar a informar a la gente que lo necesita es una labor muy valiosa. Gracias de corazón. Y Ana del Rocío Vascones Moya dice sois unos cracks. Gracias por toda la información. En fin, a vosotros muchísimas gracias por la atención, por seguirnos como cada semana, como cada viernes y si has llegado aquí te envío un abrazo enorme para que acabáis de pasar un feliz fin de semana y nos vemos la semana que viene aquí con nuevos vídeos para todos vosotros. Que paséis un feliz fin de semana. ¡Gracias!